¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Vamos a escuchar el Evangelio para el día de hoy, miércoles 18 de diciembre. Ya estamos en esta última recta de cara hacia la Navidad. Y hoy podemos recordar a un santo que no es muy conocido, pero que ha tenido una cierta relevancia, sobre todo en Palestina. San Modesto, obispo de Jerusalén, restauró la ciudad santa y murió en el año 634. Modesto significa el que observa la justa medida, el que se mantiene en los límites de lo justo. Medus significa medida. Se hizo especialmente benemérito por haber restaurado los templos de los santos lugares de Jerusalén después de la terrible destrucción que habían hecho allí los persas. En efecto, en el año 600, el rey persa Kosroes, pagano y enemigo de la religión católica, invadió Tierra Santa y, ayudado por algunos judíos y samaritanos, destruyó y quemó sistemáticamente todo lo católico que permanecía allí. Templos, casas religiosas, altares. Entonces, acribilló, mandó matar, sacrificó muchos cristianos de esta ciudad y a otros los vendió como esclavos. Al obispo que había en aquel momento en Jerusalén, San Zacarías, lo envió también al destierro. Y fue cuando Dios suscitó a un hombre dotado de especialísimas cualidades para construir, para organizar, para dirigir. Después de varios años de soportar el régimen del terror de los persas, se aprovechó para que el emperador Heráclito, con su ejército, derrotara a los persas y los alejara de estas tierras. Con esa situación, bajo dominio de otro poderoso, Modesto se dedicó a reconstruir templos, ayudado por monjes que lo acompañaban. El primer templo que reconstruyó fue el Santo Sepulcro, luego el de Getsemaní, Huerto de los Olivos, el Cenáculo, entre otros. Ya la gente, al ver esta obra, contribuyó con mucha generosidad y así diversas personas enviaron generosas aportaciones. Pues hoy podemos pedirle a San Modesto que nos dé un gran amor por el templo, por las casas de Dios, por la capilla, por la parroquia donde vivimos, por el templo donde vamos a misa, y que el Señor nos conceda ser generosos, apoyar, defender la iglesia y estar siempre atentos a sus necesidades. Bien, el Evangelio para hoy está tomado de Mateo, en el capítulo primero, versículos 18 al 24. Ayer estábamos leyendo los primeros versículos con la genealogía de Jesucristo. Y hoy leemos el anuncio del Señor, del ángel Gabriel. Entonces dice, La generación de Jesucristo fue de esta manera. Perdón, más que leer el anuncio a María, vamos a leer el anuncio a José. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta Mirad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues en esta proximidad de la Navidad, vemos al patriarca José, que tiene dos realidades que yo quisiera subrayar. En primer lugar, dice, apenas tomó esta resolución, se le presentó el ángel. ¿Qué resolución? La de repudiar a su mujer en secreto para no difamarla. Es maravilloso ver que Dios no reemplaza la decisión humana. Para mostrarle los caminos que había decidido para Él, antes le esperó a que José tomara una resolución. O sea, Dios no es un Dios que reemplaza nuestra humanidad, sino que actúa a partir de ella, a partir de nuestra voluntad. Dios manifiesta su querer y de esa manera no nos reemplaza. La santidad no es no pensar, no decidir, no hacer, sino al contrario, hacer lo que nos corresponde, pero siempre flexibles a lo que Dios pueda modificar. Y por otro lado, dice aquí que apenas se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel. Esto nos habla de la prontitud de José para responder a las llamadas de Dios. Por tanto, decidir y obedecer son dos realidades que no se oponen y que nos ayudan a vivir más plenamente el Adviento en compañía de San José. Que Dios los bendiga y tengan un estupendo día.